bienvenidos a un nuevo vídeo con sergio jaramillo en esta ocasión le tenemos el segundo lote de nuestro paquete de los tres lotes que tenemos en cape coral en promoción súper baratos se trata del lote ubicado en 903 new 23rd en cape coral es un lote que está activo y cuenta con un cuarto de acre sus medidas son 140 por 80 por 80 por 140 y se va a quedar asombrado con su precio el cual es de 41 mil 850 dólares así que aproveche antes de que alguien más se le adelante sergio jaramillo escoge los mejores lotes para venderle a sus clientes porque sus clientes son lo más importante para él y no sólo eso sergio también le ayuda a conseguir los planos y el tipo de constructor ideal para que usted haga su casa en estos maravillosos lotes recuerde este lote cuenta con un canal de agua dulce qué mejor opción que usted tener un canal en su propia casa donde puede ir a pescar o puede poner barquitas para navegar junto a sus hijos y a la familia que forme en este maravilloso hogar para el año 2025 a estos lotes les ponen alcantarillado y agua de la ciudad el comprador asume toda la deuda que es aproximadamente aproximado de 31 mil dólares también el comprador asume los saldos de este lote está ubicado en un vecindario tranquilo y pintoresco y esta es su oportunidad de ser propietario de un pedacito de paraíso aquí en el sud-west de la florida y recuerde nada mejor que contar con un hermoso canal de agua dulce en su patio trasero así disfrutará de las visitas disfrutará del agua y de todas las ventajas del estilo de vida costero de la florida imagínese despertarse cada mañana con impresionantes vistas del canal de agua dulce si es un entusiasta de la naturaleza un aficionado a la pesca o simplemente busca un oasis de paz este lote le ofrece el entorno perfecto y solamente se lo puede ofrecer sergio jaramillo que como usted sabe su real torta confianza es el que le consigue los mejores lotes de todo el southwest de la florida llame a sergio jaramillo botero rialtor oficina 2 39 4 40 41 04 celular 2 39 6 45 60 17 o nos puedes escribir al correo sergio j rialtor arroba gmail punto com y Gracias por ver el video.